Y se rinde a mi oponente, no le creo, no creo esto, por Dios Ah, bueno Hola muchachos, hoy les quería traer un deck de Aphelios Soe El clásico Aphelios Soe, pero con algunos cambios para que el Aphelios pueda funcionar de pronto un poco mejor Ya que el formato está un poquito, digamos que disperso Entonces les voy a mostrar esta lista para los que quieren seguir jugando Aphelios ¿Funciona? Sí, funciona La verdad hay que jugarlo muy muy bien Ahora digamos que el margen de error es muy corto Ya que con Aphelios tan nerviado hay que aprovechar muy muy bien sus armas ¿Listo? Entonces empezamos, tres artistas soñadoras, tres obsequios del más allá ¿Por qué estoy jugando tres obsequios del más allá? Porque digamos que el pulpo, el pulpo gil, el pulpi gil es muy bueno Digamos en este formato donde podemos matar una Leblanc, una Sivir O sea, hay varios campeones que podemos matar con un pulpito Y generar las armas de Aphelios y usarlas antes de bajar el Aphelios también nos va a ayudar a evolucionarlo Y que cuando caiga, intente evolucionar lo más rápido posible para que las armas valgan dos Y se generen más fácilmente Entonces ya al Aphelios le podemos sacar valor como se les sacaba antes en la primera evolución ¿Listo? Entonces, tres obsequios del más allá Las tres portadoras del ocaso el Lunari Las tres oes, esta carta está brutal O sea, este campeón está excelente Las tres cascadas pálidas, los tres pulpi gil Tres toques guiadores Dos vigor bendito por el sol Porque teniendo Aphelios, teniendo Aphelios con las defensas tan bajas Defenderlos va a ser súper importante Entonces decidí llevar dos vigor benditos ¿Listo? Los tres Aphelios Una Sacerdotisa Solari Aquí puede ir una Lunari también Solo estoy llevando una Dos silencios Tres templos del velo Esta carta es buenísima Yo sé que esta nerfia hay que no es tan brutal como antes Pero ese mana extra va a ser súper útil Sobre todo con las armas de Aphelios O sea, ya las armas más costosas Entonces necesitamos más mana ¿Listo? Los dos comillos Los tres vivientes de la montaña Otra carta que es excelente Y las tres formaciones de estrellas Que esta carta también es brutal Targón Tienes unas cartas demasiado buenas Por eso podemos jugar casi un mono Targón Y los tres pulpi gil ¿Listo? Entonces vamos a jugar Vamos a ver que tal nos va Bueno muchachos Vamos contra un Jarvan Garen Entonces Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Van con Con Churima Que es supremamente raro Voy a devolver toda mi mano Y tú una Zoe Una Aphelios Intentar arrancar Bueno, bien O sea, las artistas soñadoras están Bien Me gustan Estoy pensando en botar mi silencio Uff, una Zoe Excelente No debería tener forma de bloquearla en este turno Entonces podemos pegar Y generar ese mapa estelar Está super bien Y no, es que definitivamente la Zoe Está buenísima, buenísima O sea Si llegamos a evolucionarla Pero este escudo también Me llama mucho la atención Sobre todo para proteger mi Zoe El tema es que Un chirriante va a estar un fastidio Entonces voy a ir por esto Y tengo muchas ganas De pegar la otra Pero no voy a ahorrar la semana Voy a ahorrar la semana Voy a hacer un Open de 2 Acá Generar otro mapa estelar E intentar bajar Nuestro Aphelios A generar un crescendo Aquí esperamos a ver Que hace mi oponente Aquí podría bajar mi proctista soñadora Ok Bien Entonces vamos a bajar Nuestro Aphelios Y bajamos un crescendo Guardamos de semana Y no Y no pegamos el arma Bueno no podríamos pegar el arma Pero ahorita La verdad Es Indispensable pegar las armas Muy muy bien Ay me robó un pulpito No es lo mejor Tengo la artista soñadora Para botar mi pulpo Si he llegado al caso Pero acá podemos pegar dos armas O bueno Generar por lo menos las dos armas Ok Nos quieren matar A nuestro Aphelios Ehm La verdad No sé si generar No puedo generar El otro arma Lo que podría hacer Es silenciar mi Aphelios Y matarle al guardián Diente verde Pero Pero no Tampoco me llama la atención Igual no va a poder pegar Creo que Va a morir mi Aphelios Lastimosamente Va a morir mi Aphelios Aquí vamos a pegar Un Un Crescendo Vamos a ir por el Calibro Es que eso lo peor ahorita De la Aphelios Que cualquier cosa Lo mata Entonces Aquí podemos ahorrar Manada Me preocupa El O como va la Zoe Voy a pasar Voy a pasar Igual tengo Tres de manada Para hechizos Que me servirían Bastante Vamos a ver Que quiere hacer Mi oponente Porque yo lo veo Bueno ya atacó Pero yo solo hice El primer ataque Que tener en cuenta Que solo uso El exploración Listo Bien Perfecto Otra Zoe Me sirve El vidente De la montaña Puede ser la carta ¿Por qué? Porque tengo Otra artista soñadora Podría ir Por la viajera O la serviente ¿Cuánto a mi Zoe? Serían cinco Con esta Serían cinco Lo intentamos Yo creo que Lo podríamos estar Intentando Vamos al vidente La montaña Quiero que baje algo más A ver si mi pulpo Encuentra un target Mejor Aquí la verdad Es artista soñadora Como para estelar Con ser viente Pero Me preocupan Sabe que Una carta Esta ráfaga Que bloquea Loces de evasión Esa carta Me podría estar Matándola Soy súper fácil Toca Toca esperar A ver Ok 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 Tengo miedo De atacar Con la Zoe La verdad Tengo miedo ¿Cómo va mi Zoe? Es que va Muy bien Creo que La jugada acá es Hacer esto Y no pegar Con mi Zoe Intentar la evolución A ver El otro turbo Es que si tiene La carta Yo creo que Voy a curar A mi pulpo Una fe Listo Faltan tres cartas Una Puede ser No tengo Suficientes ráfagas Me preocupo Un poquito Vamos a intentar Pasar A ver Si el oponente Tiene Creería que Tiene que hacer Alguna jugada Principal Antes de Poder jugar Entonces Mierda Me va a jalar La Zoe Uy bien Ojalá la Zoe Bien 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 O sea Mi oponente Está trolleando Acá le puedo pegar Un silence Silenciar al Jarvan Para quitar La barrera Y dejarlo A uno Pero tampoco Me parece buena idea Creo que la jugada De pronto Es pegar esto Este Jarvan Está muerto Creo que es Estonear acá Y matar esto Vamos a esperar A ver Tuntun Listo Vamos a pegar El stun Intentar matar Al Jarvan Tengo un mapa Estelar Para evolucionar Mi Zoe A ver Va en 8 Aquí voy a bajar A mi Aferios Yo creo Aunque Que no No era Bajar El aferios Aquí la puedo Estar liando Feo Feo Va a ir por un Calibro Vamos a intentar Matar al Jarvan Que no tenga Un combate Singular Ay no lo tiene Y se rinde A mi oponente No le creo No creo Esto Por Dios Ah Bueno La primera partida Mi oponente Se rindió Bueno Vamos contra Un Lucian Así Listo Lucian Asir Este Es meta Hace poco Lo subí Para los que quieran Ver mi versión De Lucian Asir Y los dejo Por acá Arriba En una tarjetita Pero bueno Entrando al Duerito La verdad Las dos Artes Es que el pulpito También me gusta Porque me gusta El pulpo Por si baja Un Lucian Si baja Un Lucian La pone Bastante Uff Que bien Pero el deck Está Volador 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 Acá la Sobe En teoría Esta carta No me gusta Abogarla En SD ¿Por qué? Porque nosotros Somos un deck Agro Si Deca Agro Y aunque nos adelante Un poquito Al combo O el Lucian No se Siento que uno Pierde bastante Agro Esos dos Turnos Que puede ser Un águila Que jale Lazo O cualquier cosa Entonces Ahorita Artista Soñadora Uff Armaria Ferios Está bien Ok Aquí Yo creo Que la jugada Es Pasar Me pega Con el Lucian No bloqueo Pun 3 Bajo el pulpo Fin del turno Aquí hago Open del pulpo Y la soy Y gasto el mapa No Creo que el mejor Le reduzco el Bien Bien Si ven O sea El pulpo era clave El pulpo era clave Porque Matarla Bien Bien Entonces aquí Me dan ganas De usar el mapa Intentar buscar Una culebra Acá está mi culebra La voy a tener Ahí en mano Y No sé si pasar Voy a bajar Una artista Soñadora Para que no me peguen Tan duro Botando la cura No sé Es que acá me pegan 5 La culebra La culebra No puedo No puede bloquear Acá Ante más bloquear En Lucian Esto No me importa Mucho De pronto Me va a tocar Es Me puedo gastar El árbol Voy a hacer Artista Soñadora Sobre artista Soñadora Y vamos a bajar Un estado Creo Un estado Estará bien Pero no sé Si bajarlo En este turno No Vamos a irnos así Soñamos así Uff el silencio Ah Bueno No pese Todo lo que era acá Me pega 3 más Hay nada que hacer Ahorita Si tiene algo Que me dejaré Lazo Voy a bajar Un estado Tengo el silencio Con calma Aquí si el oponente Hace algo Eso Que puede tener El Vamos a bajar esto Voy a ir por un Crescendum Y voy a intentar Traer un pulpo Se va a traer El pulpo Que si tiene un Preparar No va a hacer nada Calibro Está pulpo Hasta un culebra Y open attack Obviamente Bien Si ven O sea El pulpo Aquí ya se le No Que maldito Ah Que puto La verdad Me olio Ya iban 6 Pero pues Nada que hacer Ahí Él decidió Hacer eso Vamos a lo que era acá A bloquear acá Esto queda Ahorita le mato Esto con la culebra Esto con el otro En open Y ya Listo Ah Lástima mi Zoe Debe sacarle Más provecho Pero Uff Yo creo que Tocaba bajarla Tocaba bajarla Zoe Para que aprenda Para que respete Yo sé que no ha salido Aphelios Que es nuestra estrella Del deck En teoría Ya está Más muerto Pero Podemos saber Que hace mi oponente Tiene otro Si se gasta Otro cataclismo Bien Bien Aquí Yo creo Que la unidad Es Algo acá Algo acá Pero con esto Ataco Si pega algo acá Bien Se muere Pun Generó mi mapa Estos que a vivo Tengo para curarlo Estamos súper bien Un valor Bien Ahí me va a intentar Matarla Zoe Bien 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 Voy a mandar un mapa Por si me robo el Uff Vamos por el Equinuxio Este Equinuxio Le va a joder la vida Pero De mil maneras Le va a joder la vida No va a obtener Dos ataques No va a generar No va a jalar Bien Bien Me gusta La portadora Aquí Creo que toca Dejarse pegar Igual mi oponente No es que esté Con mucha vida Ahorita O sea Tiene 13 Vamos casi igual De vida Ok Ahí Esto Le voy a aceptar Acá Me preocupa Un poquito Voy a bajar La portadora Porque ahí Me va a pegar Con muchos Bichitos Eh Que miércoles Que hago Es que me va a generar Dos de estos bichos Y me va a pegar Durísimo Y menos mal Que lo silencie Será que me arriesgo A intentar robar Con la Yo creo Vamos a intentar Arriesgarnos A robar algo Bueno No está mal Aceptar esto Ya aquí Tengo una Una visión Más amplia De todo Entonces Me entran Seis Y ahorita Me va a pegar Otra vez Aquí Hay que hacer Pum 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 Seis Y ahorita Me va a intentar Pegar Con más Entonces Aquí Toca bloquear Uno con el pulpo Bloquear Acá Bloquear Acá Hacer esto Y que me entre En seis No tiene Maná Yo tengo Una buena Cura Bien Y ahorita Yo tengo Para pegarle Siete Entonces Ni tan mal Está un poquito Difícil Pero no creo Que me mate Ok Bien Sabiendo Sabiendo que Tiene dos Cartas No sé Si bajar Cartas Mira No Porque me tengo Que curar Prefiero Hacer Un open De siete Aunque Debió Esperar Porque el pulpo Se pudo Bajar Algo Uff Esto Está Caliente A ver Esto Cuanto Hay Voy a bajar Esto Y voy A pasar A ver No me faltan Bichos Ahorita Me va a tocar Silenciar A esta nena Para que No les dé El temible A ver Yo creo Que Será Esto Así Esto Así Quedarme Sin Bichos O sea La cura 100% Si ya Sé Ya sé Que vamos A hacer Vamos Por leyendas Esperemos Que me alcance Elmana Y Me preocupa Que tenga Un preparar O sea Un bicho Y un preparar Me ganan Me dan ganas De salvar Mi pulpo Intentar Intentar salvar Mi pulpo Está complicado Está un poquito Difícil La verdad Está difícil Difícil Que no me puedo Quedar Sin bichos Pero igual Si tienen Un preparar Me gana Nada que hacer Toca No salvar Nada Que mierda Bueno No tiene El preparar O de pronto Si lo tiene Esto si me la lía Brutal Hacer esto Si quedaron Con el temible Interesante Bien Bien Ya si tiene Preparar No me gana Bien Vamos Vamos Que si se puede Tengo leyendas Bien Bájala Si Pero ahorita Le toca Defender Entonces Vamos Con todo Con todo Con todo Que tengo Templo Tengo 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 Leyendas Te voy Gastar Esto Ah Que imbécil Bien Entonces Voy a bajar Esto Que no tengan Preparar No Bien Bien Me 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 Listo Ganamos 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 Fácil Y rápido Y Como aprovechamos Mayor el maná Toca bajar esto Y el lastado Y pegar Pero ya con esto Ganamos Ya GG Si ven muchachos Contra un deck meta El Apelio Soy Aunque solo salió Casi soy Pero el apelioso Está bastante bien Bueno Seguimos Seguimos Otro velito Porque el primero Estuvo Se nos rinden Vamos Vamos a jugar Bueno El apelioso Está muy bien Contra algunos decks Si Y sabiéndolo jugar Obviamente Aprovechando Las Las armas Muy bien Vamos a ver Esta combinación Es extraña No la había visto antes Súper molesto El tanque Uff Siento que va un poquito lento Me dan ganas De dejar el templo El silenciar Si no tanto Porque Ok Me sirve Aquí Tiene algo Para matarlas hoy Uff No voy a bajarlas hoy Y en el dado caso De que me la intentes matar Le pego el vigor Bendito Y listo Tenemos para traer Un pulpito Y el pulpito Se puede bajar Un Un H O sea Hasta Ok Me robó el pulpo Listo Mapa estelar Super bien Aquí me dan ganas De pasar Si voy a pasar A ver Arrar la semana Y ahorita Mirar A ver Que hacen Un silencio Ok Esto tiene Que haría El zorro Creo Creo Que Que voy a pegar El mapa Intentar Mirar A ver Si encuentro Algo El equinoccio Y le pego El equinoccio Bien El equinoccio Ahí Pim Listo El lobito Muerto Ahí el lobito Pues no puede hacer Mucho Me va a pegar Cuatro Ok Que me pegue Cuatro Aquí voy a bajar La portadora Y fin Aquí yo creo Que voy a bajar Es que no si voy a bajar El pulpo O bajar El El templo Bajar el templo Estaría brutal Pero sería muy arriesgado Tengo ganas de pegar De pegar así Generar un mapa Como va la soy Va en tres Ok No está bien No está mal Bien Eso me lo esperaba No quiero que me pegue tan duro Pero tengo esto Voy a bajar el templo Voy a bajar el templo Para generar maná Ahorita ya más adelante Generó harto maná Y Y listo Una cascada Me gusta Tengo el escudo Cascada Cascada Tengo el El obsequio más allá Tengo un pulpito No le creo No le creo Como va la soy Vale la pena Va en cuatro Va en cuatro Bueno muchachos Aquí ¿Qué hago? Tengo que bajar algún bicho Que bajar algo Pero Ah bueno La pregunta es Voy a pegar esto A ver si me robó otro equinoccio No Demasiado Demasiado suerte Hubiera sido otro equinoccio Voy a pegar No Creo que Creo que va a pasar Me va a pasar Así me pegué duro Voy a salvar la soy Ah este Es que es una troleada Ah Que troll Que troleada La que me pegan No importa No importa si la soy Se muere Que en teoría No se debería morir Bien Aquí leen Me va a congelar eso Voy a bloquear acá Y que entre en 6 5 No Voy a bloquear acá Voy a salvar mi soy Van 7 Me entran 6 Y ya No pasa nada Mi soy se salva Estamos super bien Estamos super bien Estamos super bien No creo que Que haya ningún problema Ok Una artista soñadora Me sirve Voy a bajar al pulpito A que se gaste Un Lo más seguro Es que se gaste Un congelar en el pulpo Me faltan 2 Tengo ráfagas Tengo esto Y el silencio Y esto Entonces Si o si La soy va a evolucionar Aquí Tengo ganas de bajar Mi artista soñadora Descartando el polvo Y voy por un perrito Pues ese perrito Podría estar bueno Si un perrito Bien Aquí intento jalar la H Me la va a congelar Le pego un silenciar Al Le pego un silenciar A mi pulpito Y le mato la H Podría hacer Esa Podría hacer La jugada superior Entonces Estoy a uno De evolucionar A mi A mi Soy Templo como va Ya 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 Generó No a nada Es que el templo Esa Maná Esa Maná El templo Está Buenísimo Buenísimo O sea Literalmente Fue nerfeado Pero sigue siendo Muy bueno A diferencia De la De la gran Puerta Como es que ya Bueno El grito de Demacia Que le bajo La defensa Que fue un golpe Bastante fuerte Este La genera Demasiado Animal O sea Es mi oponente Que hace Que está muy lento Como balance Más 2 de 5 Bien Va Lento Lento El tema Es que Ahí De a poquitos Me ha hecho Bastante daño Llevo ese daño No me diga Que se rindió No Otro que se rinde No quiero Por dios Que mora No quiero que se rindan Tengo mi otro perrito Tengo la otra Sobe en la mano Para Para matar Algo No Aquí toca Pegar No puedo dejar De pegar Acá Lo que si no Puedo es pegar Con la niña O podría Intentar Matarle El lobito Me voy a pegar Así Uy Uy Ah Yo hubo como Un laxito ahí Feo Ay no pegué Con la sobe Ah Que imbécil Que mala Por ponerme A pensar En matarla Ah Que mi oponente Se estaba Rindiendo Y en 12 AFK Se va a pecar Mi oponente Dios mío Pero Porque no entiendo No entiendo Se supone Que es un deck Que está super nerviado O sea Intente No Dios mío Bueno muchachos Bueno muchachos Ya lo voy a dejar Así Espero que les haya gustado El deck El aferio No es tan presente Pero el deck En si es muy bueno Eh Es lo mismo Es lo mismo Básicamente Lo único Es que ya no se puede Pegar la misma El arma de aferio En el mismo turno Que se genera Se espera El siguiente turno Para pegar el arma Y se pega Otro hechizo Para generar El otro Y así sucesivamente Para evolucionar El aferio Rápido ¿Listo? Espero que les haya gustado El deck Eh Me cuentan Cómo les va Muchachos Eh Por último Ya saben Suscríbanse Hay decks Bastante Interesantes Si quieren algo Téjenlo en los comentarios Que yo estoy pendiente De los comentarios Si quieren que les explique Algo del juego Alguna guía Con mucho gusto Eh Que estén muy bien Y adiós Gracias